José Fernández Torres, más conocido como Tomatito, es uno de los artistas españoles más reconocidos en todo el mundo. El intérprete heredó su talento de Paco de Lucía y de su padre y su abuelo, ambos apodados Tomate. El artista también obtuvo el premio Grammy Latino a Mejor Álbum de Flamenco en 2005 y 2010. Y el año pasado la UNESCO lo declaró como legado, como patrimonio inmaterial de la humanidad. La UNESCO declaró su talento como patrimonio inmaterial de la humanidad. En 2005 obtuvo el premio Grammy Latino a Mejor Álbum en Flamenco con su disco Agua Dulce. En 2010 el intérprete repitió esta hazaña con Sonstans Sweet. Se trata de José Fernández Torres, más conocido como Tomatito, discípulo de Paco de Lucía y heredero de sangre de su padre y su abuelo, ambos apodados Tomate. Bueno, lo de la guitarra viene de familia, cultura musical de familia, de mi abuelo, de mi tío, de mis padres. A lo largo de su trayectoria ha musicalizado diferentes largometrajes. El más recordado fue la cinta Too Mashed de Tony Gavli, por la cual obtuvo el premio César y estuvo nominado a los premios La Música en 2000. El Too Mashed es de Michel Camilo, que es el pianista de Santo Domingo, maravilloso, un gran músico y un gran artista. Y cuando escuché el tema, pues decidimos, me enamoré del tema. La música ha sido el elemento principal desde su infancia, gracias a su abuelo Miguel Tomate y a su padre. La última exponente de este legado fue su hija María Ángeles Fernández, quien inició su carrera artística a los 16 años. En 2001, la joven participó en la producción de Paseo de los Castaños. Tomatito también colaboró con otros artistas como Camarón de la Isla, Michel Camilo y hasta con Fran Sinatra, Chic Correa, Elton John, George Benson, entre otros. Un gran saludo por la parte de la gente, José Fernández Torres Tomatito, que soy yo, y nada, encantadísimos de estar aquí en Bogotá, dando los dos conciertos y en este gran teatro. Espero que les hayan gustado y hasta siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!